Estimados usuarios, para el equipo del PRIICA es grato presentarles nuestro sitio web, un esfuerzo que recopila una serie de recursos construidos de forma conjunta con nuestros colaboradores en Centroamérica y Panamá. La idea de un relanzamiento es mostrarle a usted un sitio amigable en el que pueda encontrar información validada sobre yuca, tomate, papa y aguacate. Pueda conocer nuestro accionar a nivel de la región y establecer contactos que le permitan generar alianzas y compartir conocimiento con otros actores del sector agrícola. Entre los principales elementos que usted podrá encontrar en nuestro sitio se encuentran información descriptiva del programa, beneficiarios, socios estratégicos y colaboradores directos, testimonios de nuestros productores, detalles de localidades de intervención en la región y descripción de las investigaciones realizadas en las cuatro agrocadenas, recursos de conocimiento tales como recursos de información especializada en cada uno de los cultivos, documentos del PRIICA, los cuales muestran procesos orientadores en relación a nuestra estrategia de operación y temas técnicos relacionados al manejo de los cultivos. Sistemas de información de América Latina y el Caribe que apoyan los procesos de investigación, así como también podrá encontrar videos que describen las principales prácticas desarrolladas por colaboradores técnicos en conjunto con nuestros productores. Además, usted encontrará noticias en el ámbito local y regional, así como también podrá enterarse de nuestros eventos y acceder a los enlaces de interés. Les invitamos a explorar nuestro sitio y apoyarnos a difundirlo con el objetivo de socializar los conocimientos que con mucho esfuerzo y de forma constante hemos generado y lo seguimos haciendo con el apoyo de nuestros miembros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.